Donde estaras amor que yo te espero Surgió en mi nueva vida una esperanza De poderte encontrar en mi camino Pepe, 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 Pepe Por ahí viene Pepe, Pepe, Pepe Doble, doble, Pepe, y doble Déjame tanto ataque floja, ataque pepe A ti te mojaré, entonces me da espaldiciente como Gracias por ver el video